Cada cuatro años o seis o ocho, depende de lo que salga, salen unos pliegos de un concierto en donde se ponen unas condiciones en las cuales unas empresas concursan para conseguir el mayor beneficio del servicio. Entonces, tienen que poner una serie de medios y de personal. Normalmente, y esto es lo que está ocurriendo en Castilla y León, estos servicios no se cumplen, el personal no es el contratado e incluso lo que debería haber dentro de una ambulancia no es el que está ofertado, con lo cual los ciudadanos no tienen el servicio que pagan. Yo me imagino que estoy aquí para contaros que el 26 de abril de 1986 hubo uno de los mayores accidentes nucleares de la historia en Chernóbil. Y todos los años, el 26 de abril, recordamos lo que ocurrió en Chernóbil para que, sobre todo, no se nos olvide que en España tenemos centrales nucleares y que hemos permitido que se las alargue el permiso de explotación. Somos un personal subcontratado, las administraciones lo que hacen es una adjudicación de un servicio con empresas privadas o fondos de inversión para que presten este servicio básico, esencial a la ciudadanía. Cada cuatro años, o seis, o ocho, depende de lo que salga, salen unos pliegos de un concierto en donde se ponen unas condiciones en las cuales unas empresas concursan para conseguir el mayor beneficio del servicio. Entonces, tienen que poner una serie de medios y de personal. Normalmente, y esto es lo que está ocurriendo en Castilla y León, estos servicios no se cumplen, el personal no es el contratado e incluso lo que debería haber dentro de una ambulancia, cosa que hemos hecho saber desde CGT a la administración, no es el que está ofertado, con lo cual los ciudadanos no tienen el servicio que pagan. Están las ambulancias convencionales, están las ambulancias de emergencia, las convencionales se dedican a llevar a gente para distintas cosas, diálisis, rehabilitaciones, consultas, gente que no tiene movilidad, no tiene cómo acudir al centro de salud o al centro hospitalario, se les recoge, se les lleva a hacer lo que necesiten y luego se les lleva de vuelta a su casa y luego por otra parte está el servicio 112, que es en el que yo trabajo como técnico de emergencias sanitarias y bueno, pues estamos para hacer urgencias, urgencias, urgencias que reclamen del centro de salud, de atención primaria, urgencias que reclame cualquier persona que vaya por la calle, cualquier persona y bueno, pues esto para hacer las urgencias. El problema que hay aquí es que las empresas que se dedican a prestar este servicio con las comunidades autónomas pues son contratos muy precarios, los que ya llevamos muchos años atrás arrastrando esa precariedad laboral en este sector. Ahora mismo actualmente somos de la tercera comunidad autónoma peor pagada de España. Esto se viene debido a que son empresas privadas, fondos de inversión, que su mayor y único objetivo no es prestar una calidad de servicio asistencial a los pacientes ni a los ciudadanos, sino ganar dinero. Los grandes defectos que tiene el servicio de emergencias y no emergencias en Castilla y León son sobre todo la falta de personal. Al tener un personal escaso, los trabajadores muchas veces son de alguna manera forzados a llevar turnos que se van extrapolando los unos con los otros. Todos los que trabajan son grandes profesionales, pero hay algunos que están muy cansados por esa falta de personal. Y no es una cuestión del COVID, es una cuestión estructural, ¿vale? Porque el otro sí que sería normal, por lo mejor porque tuviéramos muchas bajas. No, es que se intenta que haya un personal muy escaso. Y luego, tanto en el transporte sanitario urgente como en el no urgente, el material rodante es muy viejo y mal mantenido. Y en el transporte sanitario urgente, muchas de las mejoras que ofertaron no las han puesto ni las ha exigido la administración. Todo se basa en que cuando ellos en el concierto ofertan, se oferta o se ofertaba antes a ver quién lo hace por menos dinero y la manera de ahorrar es en sueldos y en material. Pero no hay ningún seguimiento por parte de la administración, o no lo ha habido hasta el momento. Cuando tú llamas a una ambulancia del 112, la ambulancia que viene no es de la Seguridad Social. La ambulancia es contratada por una empresa que se llama Ambu Ibérica en este caso, que es la adjudicataria y es la que te va a atender. Te va a llevar a un hospital de la Seguridad Social, pero la empresa no es de la Seguridad Social. Ojalá fuese de la Seguridad Social. En algún momento de nuestra vida seremos. Nosotros ahora mismo, en las jornadas de 24 horas de urgencias, tenemos una jornada de 24 horas de trabajo y tres de descanso, con un cómputo anual aproximado de entre 1996 y 2016 horas al año. Y el cómputo anual de la empresa son 1.800. Tenemos un exceso de jornadas de unas 200 horas aproximadamente y estamos pendientes de una resolución del Supremo por ese exceso de jornada que estamos realizando, y llevamos años realizándolo y con la negociación de unos convenios en los que han negociado esos convenios en sindicatos mayoritarios. Estas deficiencias son muy preocupantes para la ciudadanía porque el personal que está conduciendo puede estar cansado, y lo suele estar. Ya no solo por su trabajo normal, sino por el trabajo sobrevenido. Y eso en la conducción puede afectar. Evidentemente, si llevamos pacientes, no es tanto lo que nos ocurra a nosotros, sino lo que le ocurre, lo puede ocurrir a un paciente. Y luego, la falta de medios implica directamente que la atención no es la idónea. Entonces, si hay equipos que podrían salvar vidas, y suena un poco exagerado, pero no es así, que podrían salvar vidas, no se llevan porque son muy caros. Como, por ejemplo, una cosa que se llama Lucas, que es para que la gente le den un masaje cardíaco de calidad, no se lleva, pese a que está ofertado por la empresa a la administración, y sirve para dar un masaje cardíaco, o sea, para una persona que está en una parada cardiorrespiratoria. No se lleva. ¿Cuál es el problema? Que es caro. La primera es la categoría nuestra que nos exige. Ser técnicos de emergencias no nos pagan como tal. Entonces, problemas empezamos por eso. El salario no es el nuestro, no es el nuestro. Problemas, las ambulancias están destrozadas, no las cuidan, vamos con ambulancias con 400.000 kilómetros. Eso para un servicio público, evidentemente, no está bien. Pues un servicio de empresa privada. Actualmente estamos en la negociación de un convenio colectivo, en la cual nosotros somos la segunda fuerza a nivel regional, y en la que los sindicatos, los dos sindicatos mayoritarios que hay en esta comunidad, a través de actas que tienen, pues no nos permitió estar en esa mesa negociadora del convenio. El problema de no estar dentro de esa mesa negociadora del convenio es que los trabajadores se sienten ofendidos porque no obtenemos esa representación actual, que es la que deberíamos tener para esa negociación del convenio. Desde CGT pedimos, pues nada, que nos mejoras laborales, un salario digno, y bueno, también mejoras en instalaciones en vehículos, que son un poco deprimentes. Desde CGT lo primero que pedimos es que este servicio sea público o gestionado directamente por parte de la administración, que se nos considere personal sanitario y no transportistas. A nivel formativo se nos exigió una titulación aprobada por un real decreto. Todos los trabajadores se nos exige para poder trabajar en este puesto que seamos sanitarios, pero luego las contrataciones con las administraciones públicas somos simplemente transportistas. Para que todo esto se arregle solo hay una solución, y no es cambiar de empresa, sino que la administración tome en sus manos la gestión del servicio, porque es la única manera de que los ciudadanos tengan la sanidad que ellos se merecen, y no la que sea más barata o que por alguna razón extraña se dé a la gente que está conectada de alguna manera con los políticos de turno.